En un par de maletas está la vida de un grupo de colombianos deportados de Venezuela. Su ropa y algunos objetos de valor que les permitieron recuperar. Nos dieron que teníamos falsificación de documentos con los pasaportes colombianos y nos pusieron comida que nosotros exactamente no compramos. Regresar a Colombia luego de una tortuosa deportación se convierte en una esperanza de vida. Algunas de estas personas van para ciudades de la costa atlántica. Para Mariela Baja nada más vamos cinco, mi esposo, mis tres hijos y yo. En buses de la Cruz Roja desde Maicao más de 50 colombianos deportados, algunos de ellos de Maracaibo y Caracas, salieron con sus maletas y amigos inseparables hacia las casas de familiares. Nos dormíamos en el piso en colchoneta, nos daban una comida cruda, mal cocinada, mal servida. Los deportados son recibidos por Migración Colombia. La Cruz Roja se encarga de brindar la ayuda humanitaria que necesitan. Verificamos el estado de salud de ellos primero que a todos, le brindamos en la parte de auxilio en salud y después la parte alimentaria. En la frontera de Paraguachón se alista un plan de contingencia ante la llegada masiva de colombianos deportados. Gracias. 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 Gracias.